El troncito ese ya está listo, Pacholi allá. Mira, ve, ahí está, mira, ve. Está Pacholi allá. A la vuelta, te imaginas cuando salgamos ahí en Crónica TV, Grupo Feli viniendo de acá, fallaste, pega una cholla de choto tanto de cana. Sí, va. Bueno, chido, ya hemos pasado, este, el carril, y ahora, ¿qué viene? Ah, ahora viene, escuchen, Coronel Moldes, así se llama el lugar que vamos a pasar ahora, y la segunda fundación de Salta. Después del AVE fundó la ciudad, en el año 1582, se fundó el pueblo este, pero no se llamaba Coronel Moldes, se llamaba Puerta de Díaz. Es un pueblo hermoso, pero aparte de ser un pueblo hermoso, tiene algo muy espectacular, que ustedes, amigos queridos, nos van a envidiar, porque ustedes son envidiosos. Ahí tenemos el tercer reservorio de agua de Sudamérica. El primero se llama Forma Artificial, el primero se llama el Chocón Cerro Colorado, Real en Sur. El segundo se llama Ipanema, y está en Brasil. Y el tercero se llama Embalse General Belgrano, o Rique Cabra Corral, y se encuentra aquí en Salta. Son 18.000 hectáreas, que están llenas de agua. Y el agua que tenemos allí, se la mandamos a dónde? A Santiago del Este. Como a través del río Curamento, o pasaje, que sale a la terminación del rique, ahí en los riques compensadores, ahí se hace rafting, le mandamos el agua a Tucumán, primero, ahí le llaman Río Dulce. ¿Por qué? Porque la llenan de bagazo al agua, ¿viste? Y se pudre el bagazo ese, y llega a Santiago del Etero, con el nombre de Río Salá. Así que ya saben, amigo querido, acá también, otro control policíaco, acá nos revisan hasta la magama de los dientes. Sonado. Y después, claro, después de ahí, va al Paraná. Al Paraná, que, que, ya no sé si tienen río ustedes. ¿Ha quedado algo del río? Está medio seco. Es como el vaso. Medio vacío, medio lleno. Ah. Esto es ver que, ¿qué es ya puede ir?